un americano con una criollita de Cuba cuya criollita es primera vez que va a hacerlo para arriba cuyo caballo es primera vez que va a subir para arriba también, voy a hablar largo serio no voy a estar dando cuero ni nada ahora, supuestamente dentro de ocho horas y me fueron para arriba con un tiro 1000 a 8 hoy, que 1000 a 8 ni 1000 a 8 1000 a 8 ni 1000 a 8, esto es 1000 a 6 para que no para donde le den más, yo les pago 10.000 a 6.000 10.000 a 6.000 yo les pago saludo Luis Miguel, saludo porque supuestamente parece que el grande de Cuba bueno, el que fue grande hace mucho tiempo porque ahora el mitico fue al camino y no le pudo soltar por el culo al de Israel no le pudo soltar al caballo al califa, no le pudo soltar por el culo tú sabes, antes le soltaban por el culo ya ahora no pudo tú sabes, pero bueno vamos a hablar de lo que supuestamente dijo se está diciendo en el chat que el hombre dijo que todo el que se quisiera habla de chamaco o de salud que todo el que todo el que quisiera comprarse un carro moderno en Cuba o aquí que jugara para para el para el caballo miren supuestamente si la gente juega tanto y quieren jugar y ven esta tan al seguro ponen 1500 o 1400 como en otras carreras o 1000 a 6 y no es el menos hecho que cuando han ido a la pista en la carrera en la pista salieron 1000 a 4 1000 a 5 eso no eso se está cansado de hablarse aquí ahora los muchachos lo que tienen que hacer es cuando alguien juegue borracho claro como juegue lo que tú digas con esto manténlo con los de abajo porque yo mismo soy una de las personas que yo siempre digo una cosa cabrero cuando yo juego es a clavo pasado si se vira o no yo con algo yo me yo ese boncheo jodo digo por aquí digo por allá doy un cuertazo yo siempre he dicho que cuando uno juega dinero no puede ser jugando ni decir ni nada de eso tú sabes porque al final del cabo tú no sabes cómo vienen la gente si es oye tú me entiendes ahora yo les digo algo lo primero que hay que hacer aquí la gente en la página y de otros lados porque esto ha pasado allá en dos o tres lugares cuando alguien juegue dinero que jueguen como los mexicanos y para que todos que nunca hay un carril de aquí cuando vayan a un carril cuando vayan a un carril para que lo vayan saliendo todo el cubano que va a un carril a un carril de aquí a jugar para que no se busquen nunca en problemas cuando vayas a un carril y juegues con un mexicano lo único que tienes que hacer es ya te lo jugaste mirar bien quién es mexicano con quién anda dónde está que no te vayas a mover del lugar si es posible depósitalo pero no porque se vaya a rajar el hombre los mexicanos no se rajan cuando juegan ya ellos juegan y salga partido salga como salga ya ellos jugaron ellos no te llaman más si no es el menos hecho que a veces juega con un mexicano y coge y se perdió se desaparece mentira no se pierde está al lado tuyo tú no lo conoces se cambió de pulo y de gorra y ya porque en problema que en Cuba uno dice no yo jugué con aquel de la gorrita verde no no aquí no aquí no juega con la gorrita aquí todos ellos no se parecen pero tú los vayas igualiticos a tú por eso les digo que cuando juegan a ver con un juez con un mexicano vamos a depositar pero no porque porque se vayan a rajar esa gente juegan y ya esas carreras son de Cuba si la carrera es de Cuba en estos días es un caballo americano contra contra una jehuita criolla y el gran bebé de Cuba dijo que que esto es que si quisiera comprar un caballo de un carro en Cuba moderno que jugara para el caballo bueno aquí hay un servidor que quiere contra contribuir con el que se quiere comprar los carros tú me entiendes el que se quiera comprar el carro tiene que tiene que haber contribuidores no aquí hay un contribuidor que paga 10 mil a 6 mil para mí pago 10 mil para 6 mil ¿me entiendes? ya que todo el mundo el gran bebé de Cuba dijo eso bueno el que era grande antes yo sigo diciendo que ya no es grande grande es cualquiera en Cuba ahora que tenga un caballo bueno y poco medicamento ya cualquiera en Cuba que tenga un caballo bueno y que le haga las cosas bien hechas ya ese es grande grande es cualquiera ya eso era antes que había cuatro cuatro gente que tenían conocimiento de caballo medicamento y caballo bueno y cuatro platiquas y un poquito de platica y ponía un caballo donde iba y iba a echar una carrera y robaba el dinero a los guajeros ya no hay guajeros tampoco mira nos vamos a ir muy lejos los otros días una carrera una carrera una carrera ahí para adelante para que vayan sabiendo debería haberle contestado chicos porque el problema es que este hombre había que haberle contestado si estás viendo la directa y quieres eso de nuevo llámame de nuevo aquí en Miami la echan la echan en los carriles ahí se juega bastante si se juega bastante ya en Cuba no hay bobo no es que en Cuba no es que no que hubieran bobo déjame explicarte que era lo que pasaba en Cuba el problema es que en Cuba lo que pasaba era esto muy sencillo cualquiera que que tenía un caballito llegaba a una gente de esta gente para arriba mira el mismo yobelito el mismo yobelito yo el mismo yobelito tenía tenía a todos los guajiros de atrás recogido regular imagínate yobelito tenía el rayo que él tenía al tornillo al otro al otro al otro le ponía un poco veneno un poco medicamento bueno iba a correr con los guajiros lo robaba cuando empezó la liga ya más o menos todo el mundo poner casi lo mismo lo mismo lo mismo ya la liga se le hizo dura y ahorita más nunca se hablaba de yobelito ya yobelito no existen los caballos soy de los que gusta mi madre de lo que me acabo de enterar por dios fíjate que tengo de tumbar la directa para yo llamar al minio ahora mismo y tico y mandarle el número de cuenta mío que se acabó de caer en la carrera nos pagaron el deporte me estaban llamando para eso ay mi madre y le colgué al hombre ya cuando me dice espere 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 para que me iba a decir algo más y no pude decirlo a hacer como con un guillo de papacito le paga el deporte le paga el deporte a una criolla como se cuenta eso a ver claro alguien que me una a Lázaro Salsa para aquí ahora me es mi tipo y unenme a Jordán y unenme a todo el mundo para acá por tu madre como que un hijo el consorte mío ese que me graba a mí que me pica eso y me pica eso y me pica eso para YouTube anda usted a partir de ahora esta directa no desde el principio desde ahora pícala ahí y grabar eso para YouTube un hijo de papacito un americano puro pagándole el deporte a una criolla 200 pesos me gané nada más porque era con mil deporte y 200 millones ay mi madre por Dios por Dios me estaban llamando para eso hacer verdad que yo yo andaba bien aposado yo les dije que yo andaba bien aposado yo andaba aposado en la criolla que yo sabía que arrastraba el penco ese eso es un penco que lo estoy diciendo yo asegúrense de eso que lo estoy diciendo no me queda ni reembuja no a ver aquí lo que me queda y mi madre como ahora esto déjame ver que pone el muchacho me lo me lo grande se respetan y ya tú sabes ganar no pero mira mira voy a subir mira escucha escucha para que sepan si eso es cierto que yo creo que sea cierto nada más que me paguen los 200 cañas verán lo que voy a hacer con esos 200 pesos ustedes verán lo que voy a hacer con esos 200 pesos voy a comerme un puerquito me voy a comprar un puerquito así y voy a comprar eso me da como para una bucana grande como para dos chiquitas y un puerquito bueno invito a otra gente más que pongan los otros también y me lo voy a comer ahí en la finca ahí donde yo voy me voy a comer un puerquito es rico un puerquito así que sabes que me lo pagó mi hijo papacito ese día tú me lo ese día tú me sáquense del internet y sáquense de todos lados porque eso es candela ese día es una directa tras la otra y una directa tras la otra y una tras la otra por tu madre se chingaron todos los güeyes eso adiós y ahora sí a ver quién me habla de papacito y eso si llegan a subir para arriba el terreno eso no es cierto que eso no es cierto que eso no es cierto facilito el que me llamó no tiene por qué decirme mentira facilito escriban a privado que me voy a jugar contigo fácil fácil 200 300 400 500 mil más y lo ponemos para el depósito a ver entonces mi hermano cuando quiera José Luis Miguel yo vivo en Texas cuando quiera yo vivo en Texas en Dallas o en Fuego donde quiera o facilito yo bajo a la Florida y cada vez que voy a la Florida digo donde estoy y donde voy a estar en los días que voy a estar este viaje debo ir una semana antes a la Florida que quedé mal con dos o tres amigos míos que dije que iba a compartir con ellos y no fui hay un muchacho que está loco por compartir conmigo tiene unos caballos de trote de eso que le dije que se llama Al Pacino Al Pacino en YouTube aquí en el en el de eso y él está loco por conseguir pues despuito me invitas y pues despuito salúdate papi y creo que nos pagaron el depósito me llamaron nomás para eso te vi en la directa te llamé para decirte que ya nos pagaron el depósito de quien es la criolla hermano la criolla es una yeguita que está por ahí arriba por es de los Baicales vamos a decir el nombre para no saber es de los Baicales es una yeguita que viene de los Baicales es una yeguita que viene de los Baicales yo te voy a decir la verdad yo yo quisiera que no fuera cierto de que nos hayan pagado el depósito y que hubiera carrera yo quiero ver yo la quería ver correr a ella porque me inspiró yo jugué dinero para ella sin conocerla sin saber nada de ella jugué para ella me inspiró la yegua porque yo sé que eso de papacitos eran mira mira no es posible cabrero déjame verlo aquí estoy regalando miren escuchen lo voy a explicar algo no es posible que cualquiera que tiene un caballito un caballo trancado un caballo trancado cuando cuando llevas dos años dos años y algo ya sabe lo que corre ya sabe lo que quiere oye vos tú es loco por cazar tú es loco por echar y estos caballos llevan tres años mano llevan tres años y algo tres años y algo y no ha salido uno para arriba el terreno un caballo de eso no ha salido para echarlo yo voy a correr yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro llevo rato diciendo lo mismo como entiende y la gente ponen bravo a veces que yo hago una directa y digo esto yo quisiera que saliera uno que corriera porque al final yo tengo de esos caballos yo tengo un hermano de esos caballos yo tengo un hermano papacito pero que pasa voy a leer tú lo contrario ahora me digo Luis te voy a explicar que pasa que a lo mejor el semen que preñó a la madre de papacito la madre de papacito con el caballo de Cholo no ligó no ligó ya vio papacito que fue arriba a la pista a un viaje yo te digo yo sé mi hermano escucha déjame decirles algo papacito fue un caballo que fue a correr con la niña la niña no llegó a Criolla la niña ya faltando unos días la niña se pone mal y la niña le pide 15 días al caballo le pide 15 días al dueño del caballo se lo dan y después supuestamente el caballo le pide 15 días a la niña entonces este no era el caballo que corría tanto este no era el caballo que estaba loco por correr porque yo siempre lo he dicho cuando un animal es bueno un animal está loco por correr se sube a la pista va y corre y ya el loco por recoger su plata no por su plata por ganar su como es ganar su carrera y ya yo siempre lo he dicho que todo el que tenga caballo que no crea que va a ganarle dinero a los caballos los caballos no se le ganan dinero los caballos lo que hacen ganando las carreras pierdes dinero eso siempre lo he dicho bueno caballeros para no alargar tanto la directa y ahí y todo lo que iba a decir solamente si les doy un consejo todo el que vaya a un carril un carril a un carril de aquí de Estados Unidos en Cuba no porque las jugadas son diferentes en Cuba la gente le dan para adelante y para atrás yo no yo cuando yo llego como yo voy con la idea de jugar un caballo yo digo mira esto ha pasado a mí no me llames más yo no te llamo más siempre lo he hecho y aquí lo aprendí un poquito más de hecho ya cuando yo hago una jugada es porque yo creo tú tienes que estar como es seguro en la jugada que tú hiciste creer en lo que tú jugaste ya yo jugué ya no voy a llamar a nadie cuando pase la carrera o la pelea de gallo la pelea de perro lo que vas a hacer ya lo que sea no llames a más nadie ya se cagó y todo el que juegue aquí y que juegue por la página siempre lo he dicho jugaste ya no llames a más nadie no puedes casar tú sabes es lo que deberían de hacer pero bueno igual para el día que vayan a a un carril en Estados Unidos que jueguen con los mexicanos juegan así ahora de hecho cuando jueguen con un mexicano traten de depositar porque hay muchos que son de palabras hay muchos que no que no eso si tú ves que es un tipo que va todos los días al carril ok perfecto es un tipo que viene todos los días al carril que tú lo conoces ya entonces si tú una tema que tú no crees que tú no conoces que no andes con la gente de una cuadra que no haya nadie que te responda por él depósito porque si hay descarados que se quitan la 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 el pullover el suéter como yo le digan la gorra se cambian de ropa y ya no es el mismo mexicano ya tú no lo conoces más bueno acá voy a tumbar la directa para poderme ir para allá para el chat para ver si es recientos esto y entonces ver cómo es la cosa para yo llamar arminio ahora mismo y tico arminio a uno de los defensores grande 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 de los suyos papacitos y me manden 1200 dolaritos que esos 200 dolaritos yo lo hago otro en vivo con dos recientes esos 200 dolaritos y les doy besitos si tú eres tú eres esa película hermano el triunfo rojo 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 si era un caballo ligero dime tú que conoces el triunfo rojo el que era de ciego ávila el de me estás preguntando por el triunfo rojo el que era de ciego o estaba en ciego el hijo de la yegua de el triunfo hijo de triunfo o al revés yo creo que el triunfo de un hijo que fue aquel que corrió con el hijo de la yegua de Tata y Joaquín el tuerto si es el triunfo que vivo yo donde depositaron papi eso debo palabra y de boca aquí eso de hombre aquí hay una pila de yegua que se han caído con un depósito que han hecho de palabra y de boca y después hay discusiones y eso por depósito pero aquí que eso el que deposita es normal de palabra y boca imagínate mira yo esto no lo sabía estos habaneros juegan de esta forma tú deposita y el depósito va a la lista también yo eso no lo sabía repito Rodríguez o no se corre o no o hermano aquí no se puede estar ofendiendo a nadie ese retran de no voy a borrar el comentario este también la directa mía no me gusta que estén ofendiendo a nadie el único que ofende a alguien aquí y no lo ofende eliminar el comentario soy yo a veces y cuando estoy berriado faja con aquí y si me llama después yo le digo ay mi hermano me equivoqué o si yo creo que no me equivoqué le digo lo que te dije por ahí te lo repito dos veces ¿me entiendes? oye cabrón déjeme tumbar la directa que estoy loco por ir para el chat que el chat debe estar bravo debe estar caliente chávez se me escucha aquí nos separamos vele la directa que si es verdad si es verdad de que se pagó el depósito me verán hacer la otra directa y si no esperemos después de la carrera le juega el silaco mano y nadie habla de la bandera amagüeyana rolando que bandera la bandera esa ondea cuando cuando corra con la careta la bandera esa ondea cuando corra con el dazar esa bandera dondea cuando va y corre con el caballo de la ley ¿por qué? porque le ganó el amor ¿a quién es el amor? si el amor lo único que ha hecho es perder mano no creo yo que esa vieja va a ser la bandera que es la yeguita que mejor está en Camagüeya ahora en estos momentos o para la zona central si es verdad no es mentira pero como tú me vas a decir una yegua porque le ganó la mora si la mora pierde sola la mora la mora es una yegua que ella va y pierde sola ahí no no hay bandera donde va el cabrón este a esta hora escucha el loco este a ver si quieren que ande con ellos oye cabrera se me acudían aquí nos separamos salud y rendiciones para todo el mundo